El niño Nelson Alberto Sales Hernández, de tres años, originario de la aldea Chejog, San Sebastián Huehuetenango, padece de una enfermedad cerebral y es necesario que le hagan una cirugía de manera urgente. La operación oscila en más de 30 mil quetzales. Según indica su progenitora, Josefa Roseli Hernández, un líquido que hay en el cerebro de su hijo causa un tumor cerca de la columna vertebral. El niño Nelson junto a su familia apenas comen cada día ya que el pago que gana don Vinicio, padre del menor, lo cubren en medicamentos. Mi hijo tiene un problema cerebral y que le afecta con una bolita que tiene en la parte de la columna y eso es lo que nosotros queremos, un apoyo o una ayuda. Yo soy agricultor, trabajo en lo que es el campo y hay veces que con los vecinos encuentro un par de días de trabajo y mi salario es de 50 quetzales y de los 50 compro yo medicamentos para mi hijo y no los alcanza para el sostento de la casa. Si usted desea apoyar para salvar la vida de Nelson puede comunicarse directamente con su progenitor al número de teléfono que aparece en su pantalla o depositar al número de cuenta que aparece en la pantalla. Con imágenes de Ismael Fabián reporta Daniel Méndez.